Yo lo tengo clarísimo, desde hoy mismo termina el programa y estoy llamando y buscando a Pablo Aimi para montar una fiesta en mi casa con la familia porque qué voz, qué sentimiento, me encantó su voz, me encantó su tango, qué artista. Qué artista, como también me gustaría tener unos cuadros del artista Guti, el artista antioqueño Guti, de su exposición Living in Colors, vean esto. Mi nombre es Francisco Gutiérrez Vergara, en el medio del crítico me conocen como Guti, soy, digamos, como lo defino ante mi público, mis alumnos, ingeniero civil de nacimiento con experiencia en seguros y reaseguros de 10 años durante el tiempo que fui empleado de la compañía suramericana donde desarrollé pues digamos que mi afición no solamente por el arte que venía dentro de mí sino también de la comprensión que se necesita como artista para poder llegar a un público, de tener elementos claros como son la parte comercial, la relación con los que son futuros dos clientes, mantener una imagen de un desempeño decente, transparente y adecuado del manejo de la pintura. ¿Os gusta la música? ¿Sabéis tocar algún instrumento? ¿Se imaginan comprando un instrumento de 45 millones de dólares? ¿Una viola? Bueno, pues así es. A mediados de este año tasaron en 45 millones de dólares una viola fabricada por Antonio Estradivarius en el siglo XVIII y estas son las imágenes. En el mundo existen pocos instrumentos como este. Esta viola fue fabricada por el mítico lúter italiano Antonio Estradivarius a principios del siglo XVIII. Actualmente quedan unos 650 instrumentos de su taller, en su mayoría violines y violonchelos. Pero violas como esta hay apenas 10. Recientemente la casa de subastas Surveys la puso en venta y la atasó en 45 millones de dólares. Si se vende por este monto en una subasta a mediados de este año, batirá el récord mundial para un instrumento de música. Un puesto que hasta ahora pertenece a un violín, también de Estradivarius, vendido en casi 16 millones de dólares. La viola data de 1719 y se le conoce como la viola McDonald, porque así se llamaba uno de sus propietarios. Ahora pasará a nuevas manos y los interesados pueden empezar a pujar por este magnífico instrumento. Y cómo son las noches del relacionista público con más experiencia en la ciudad, el señor Jaime Tatis del Valle. Hace muchos años, mis noches eran siempre de fiesta. Trataba de ir a todos los lugares donde se presentaban, en las discotecas, en los espectáculos y esto. Y hace también ya bastantes años que la vida le va cambiando de una manera que van llegando los años. La vida del periodista y del relacionista, como es el caso personal mío, es complicada porque de la semana por lo menos hay dos que tienen actividades nocturnas. Y a esas sí las cumplo. Pero las cumplo tratando de asistir y no trasnocharme. Oye, Lucho, tengo más de 25 años de no ir a cine. Más de 25 años de no ir a cine. La razón es muy clara. Yo creo que la televisión nos quitó muchos, a los que íbamos un poco a cine, nos quitó esa actividad. En ese caso, ¿qué me quedo? En mi casa. Recomendación. Mi caso, hombre, dividir. Si tienen actividades en la noche, por favor, hagan su planeación de vida a fin de que los fines de semana sean dedicados exclusivamente a pasar una buena noche por el compañía de la familia. Después de tener un rotundo éxito la firma de George Washington al crear un whisky, ahora le han dado por dar el brandy de melocotón. La verdad es que como en antaños, en los tiempos del antiguo presidente. La residencia del histórico George Washington en Mount Vernon, en Virginia, atrae a visitantes de Estados Unidos. A unas 15 millas al sur de la capital, es una visita obligada para los amantes de la historia. Pero con el lanzamiento en la destilería de su primer brandy de melocotón, algunos parecen más bien groupies del rock. Bueno, un amigo me dijo que viniera con él para dormir en el coche y así poder comprar brandy. La destilería de Mount Vernon era la mayor de América en su día y fue reconstruida hace 7 años para empezar a hacer whisky, siguiendo el mismo proceso que en el siglo XVIII, pero ha ido un poco más allá. Mirando las cuentas decidimos que podíamos intentar hacer cada producto que George Washington ya fabricaba en su finca. Eso incluye el brandy de melocotón, como el que probablemente Washington servía a sus invitados. Mediante ensayo y error aprendimos cómo manejar cada alambique y cuánta madera hacía falta. La única manera de hacer las cosas así es haciéndolas. La destilería tiene así más seguidores, con clientes esperando desde las 7 de la mañana para conseguir una botella. 36 horas después, el brandy estaba agotado. Está bien ver que en lugar de simplemente otro museo están haciendo algo con ello, convirtiéndolo en un producto. Con apenas 392 botellas, algunos verán en este brandy un objeto de coleccionista, pero para otros hay que disfrutarlo. Por 150 dólares la botella voy a beberla. Sí, al menos parando en un área de descanso en algún sitio. Siguiente paso, brandy de manzana. Y la destilería planea además hacer whisky en otoño, dando a más visitantes la posibilidad de tomar un trago de estos licores históricos. Y estuvimos visitando el stand-up comedy Arrocito en Bajo de Juan Duque y vimos el antes, el durante y el después de esta obra. Venimos acá. Cariche, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Productor, vengan para acá. Nos atienden siempre muy bien. Bueno, todo el mundo tiene como sus mañas, sus rituales. Normalmente en un camerino de un artista lo que hay es algo que se llama el catering. En el caso otro es muy sencillo. Pues nada de exigencia, es que es una comida básica. Uno come algo liviano, Carlos se come todo, yo no como casi. Y empezamos a estudiar algo que se llama la escaleta. Digamos que como ya hay un guión previo, que es lo que hacemos nosotros, pues ese guión ya no lo, pues obviamente lo tenemos que saber, pero hacemos un repaso en una escaleta. Aquí está por ejemplo toda la orden del día, digamos, el paso a paso. Entonces yo sé por términos, si es que estoy hablando de pico y placa, sé de qué se trata, si hablo de Cleopatra. Rezamos, nos tomamos el refresco, comemos algo liviano, cantamos. Yo soy muy creyente en Los Ángeles, yo pienso que Los Ángeles vienen como que cada persona tiene su angelito. Yo digo, uy Ángeles, cada uno acompaña la risa de las personas, que se diviertan, que se diviertan en este show. Lo hacemos con toda la pasión del mundo, con todo el amor del mundo. Y bueno, qué bueno que estén aquí en Cosmo Night, en nuestro primer especial. Vamos a estar con muchos artistas, muchos camerinos, conociendo no solamente a Juan Carlos Duque. Yo voy a ser, digamos, la parte conductora del programa, de las entrevistas, pero vamos a conocer gente maravillosa en los próximos programas. Eso se los garantizo. Y vamos a tener rutinas con mucho humor, noches de stand-up comedy y feliz de estar en este canal que es mi casa. Así que disfruten el show. Aquí, guys, total, público, ya vamos a arrancar en vivo. Se me corta la voz. Pero eso es algo muy bien exagerado. Y es el momento, es el momento más tensionante, más tenso, digamos, que uno puede tener, es escuchar el murmullo del público que el presentador está anunciando. Yo creo que siempre tengo miedo para tener el respeto con el público. El día que me sienta confiado, pues, creería yo que está cometiendo un error. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarme. Y espero que disfruten el show, menos para ti mismo. No hay nada llanita aquí, no. No. Espere que salgamos del área metropolitana, mamita, sí. ¿Saben cuál es el mejor sitio para uno recoger a una niña a volar? El romboide ni suena. Se le está volando. ¿Y si le dice, no, me amólo? ¿Y si le dice, no, me amólo, pasa que tú sana, que yo te quiero, lena? ¿Qué van a quitar, Fausto? ¿Qué van a quitar? Miren. Y el reggaetón es un fenómeno porque yo presentaba un programa de televisión durante mucho tiempo y me llegaban invitados reggaetoneros. Y era un fenómeno. Porque yo me llegaban a estar así lo que vamos a hacer nosotros produciendo reggaetón. Esa chancla romana que se la quitan y que han tallado ocho días. Hay unas que usan bota blanca. ¿Han visto la bota blanca tipo astronauta, no? Que no caminan, sino que flotan. Listo, terminamos. Muy buen show. Este es de los públicos, no sé si se dieron cuenta. Público que se deja manejar, uno puede improvisar, se sale, vuelve, con la mejor energía. Un buen show, el comienzo de una temporada. Y cada público es distinto. El de hoy fue un público muy rico, muy maravilloso, manejable. Y bueno, pues gracias a ustedes. Aquí terminamos. Venimos a Camerino, nos relajamos. Descansamos un ratico. Ahorita pues estamos con la gente también. Escuchando comentarios, retroalimentándonos. Y bueno, esta es la vida del stand-up comedy, de la comedia. Y recuerden que por Consmonite vamos a tener talento vivo con Juan Carlos Duque. Vamos a hacer rutinas y muchas entrevistas. A ustedes gracias, Cosmovisión, por este especial. Y espero verlos pronto otra vez en el canal. Chao. Un programa espectacular, lleno de personajes, cantantes, eventos, ciudades en el mundo, cargado de cosas. El programa de hoy, Jessy. Fenomenal. Lleno de música, como me gusta a mí, como el invitado que tuvimos. Ese cantante de tango me encantó. Y lo que viene ahora. Pero, no les digas nada. Se esperan un poquito ahí, que ya venimos después de este muy breve corte de publicidad. Ya estamos, ya estamos. En segundos en Cosmonite, la artista brasilera Gaby Amarantos y su canción del Mundial Todo Mundo.